El Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes realizó una mesa de análisis respecto a la problemática medioambiental que enfrenta actualmente el estado de Aguascalientes con la participación de expertos en el tema desde el punto de vista académico, gubernamental y de asociaciones civiles. Enriqueta Medellín Legorreta, presidenta de la Asociación Conciencia Ecológica en Aguascalientes, indicó que existen problemas ambientales serios en el estado y uno de ellos relacionado al agua, pues representa un recurso limitado a la entidad y aparte de la que se extraen contiene algunos metales que afectan la salud de los habitantes. Medellín Legorreta declaró que las autoridades del estado han acudido al sistema de dilución, es decir, mezclan un pozo que tiene metales pesados con otro que no, con la finalidad de disminuir la cantidad de estas sustancias, sin embargo explicó que este tipo de metales se depositan en el cuerpo humano y no se eliminan. En este sentido dijo que si una persona tiene acercamiento con este tipo de líquido desde temprana edad, las posibilidades de que desarrolle una enfermedad crónica degenerativa son altas. Al respecto, mencionó que según la norma oficial mexicana, sobre los límites permisibles de arsénico en el agua, los niveles de la nación eran más altos en comparación de otros países, por lo que ante el incremento de la cantidad de enfermedades crónico degenerativas, la Secretaría de Medio Ambiente y de Salud modificaron dicha norma para hacerle más exigente. Medellín Legorreta manifestó que estas modificaciones entraron en vigor en enero del 2016 y que en esta fecha 70 pulsos en Aguascalientes se encontraban sobre los límites. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.